vamos a empezar tenemos en la tefilah la parte más importante que es la gamidad la gamidad consta de 19 19 bendiciones originalmente eran 18 18 verajot y ya después aumentaron una esas verajot de la gamidad están divididas las primeras tres que son magen abraham y ataca dos son alabanzas a dios todas las del medio son peticiones al final agradecemos y cerramos volviendo a pedir así está hecho el formato de la gamidad la primera de las peticiones ¿cuál es? no las primeras tres son alabanza eso la primera de las peticiones que significa todo eso estamos reconociendo que Hashem es el que da la inteligencia al ser humano le da entendimiento le da capacidad intelectual y al reconocerlo le pedimos danos de ti ¿cuál es la diferencia entre ¿cuál es la diferencia podemos decir en español sinónimos pero realmente ¿cuál es la diferencia entre cada uno de los conceptos? es la capacidad tú mismo de escuchar asimilar y comprender escuchas captas eso es Jokmah Binah es cuando a partir de lo que ya tienes tú solito puedes continuar deduces te enseñaron dos más dos y tú ya captas ah bueno entonces tres más tres eso ya eres tú tú solito a partir de lo que ya adquiriste y escuchaste tú solito tienes la capacidad de continuar ese es Binah luego viene Dot ¿qué es Dot? ¿qué es conocimiento? por eso les dije en español puede uno decir cualquier cosa pero ¿a qué se refiere? aplicarlo ¿no? Dot es Ruach Hakodesh inspiración divina que tengas espíritu divino pues le pedimos a Hashem ¿qué es la cuarta? la cuarta es la primera de las peticiones como explicamos entonces tú le pides a Hashem sabiduría para poder entender capacidad para poder deducir y además inspiración divina Ruach Hakodesh un nivel espectacular de conocimiento ¿por qué? esa es la primera de las peticiones ¿no estaría mejor que la primera fuera refaenu? danos refuaje el demás ¿tienes salud? entonces ya si no tienes salud no tienes nada ¿o no? ¿por qué la primera es esta? ¿no dicen que la salud es lo más importante? ¿o no? ¿no es la salud lo más importante? ¡no! la salud no es lo más importante si uno tiene salud pero carece de intelecto no le sirve de nada vamos a suponer que alguien Barminan Loaleno está físicamente sano al 100 pero Barminan padece de sus facultades intelectuales Barminan hay 10 tipos de enfermedades que uno llega prácticamente a estar sin estar físicamente uno está respira come bebe pero le falta el intelecto sin el intelecto ni la salud funciona ¿por qué? porque no puedes hacer absolutamente nada si estás pero como hay un pez dando vueltas así en la pecera también está pero ¿de qué sirve esa vida? de nada entonces lo mismo una persona que no tiene intelecto la vida no puede ser aprovechada como debería obviamente Dios tendrá sus porqués de por qué a esa persona decidió pero lo que queremos nosotros es poder aprovechar la existencia entonces lo primero que pedimos es sabiduría entendimiento inteligencia no solamente eso para todo lo que es espiritual ahorita hablamos de físico ¿no? pero lo espiritual si no tienes si no tienes conciencia entonces tampoco aprovecha lo espiritual uno de los ejemplos es el rezo el rezo mismo vamos a suponer que tú agarras un libro de rezos y te pones a leer tal vez leíste todo pero pues no te conectaste porque te faltó esa parte del intelecto de la conciencia del saber lo que estoy diciendo qué estoy pidiendo para qué lo quiero si no hay conciencia uno simplemente se convierte en un robot puedes hacer de todo pero a nivel intelectual no te conectaste mucho menos a nivel sentimiento esto es muy común porque el judaísmo está lleno de rutinas hacemos todos los días lo mismo entonces es muy fácil acostumbrarse a hacer sin sentir lo que los profetas le llaman lo haces por rutina en automático sin estar consciente paradójicamente en la tefilá como les dije lo primero que pedimos es eso pero a veces también eso lo decimos en automático pedimos conciencia sin estar conscientes de que estamos pidiendo conciencia es absurdo porque es lo que estás pidiendo pero lo pides sin estar consciente de que lo estás pidiendo es como dice el Rosh uno de los grandes jajamín de hace muchos siglos dice cuando digas que significa perdónanos pide perdón de que estás pidiendo perdón sin sentir que estás pidiendo perdón pide perdón de que le estás pidiendo perdón sin sentir que le estás pidiendo perdón porque un perdón sin sentir que estoy pidiendo perdón no es perdón entonces decía pidele perdón a Dios de que le estás diciendo perdón sin sentir que le estás pidiendo perdón pero lo hacemos diario ustedes lo tienen claro pues lo hacemos diario uno termina la amida que viene después de la amida que viene después de la amida inmediato después de la amida inmediato Ana Ana Hashem te confiesas en orden alfabético de Alef a Taf todas las letras cada letra agarras un concepto esa confesión se encuentra después de Shahrit después de la amida de la mañana después de la amida de la tarde y por la noche antes de irse a dormir después del Shema también está ahí realmente nos confesamos pidiendo perdón estamos conscientes o estamos diciendo cosas la mayor parte de la gente dice cosas pues no está consciente mandé claro si uno no entiende hebreo no está diciendo nada cómo va a pedir perdón si no sabe que está pidiendo perdón si es un problema no si 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 existe si existe pero vamos a leer una gemara dice la gemara en Masejet Kiushin sobre Rab Ahá Bar Yaacob uno de los grandes jajamín cuando Abaye otro jajam se enteró que iba a venir a la ciudad Rab Ahá Bar Yaacob dijo señores ahí les va una orden nadie nadie le puede dar hospedaje a Rab Ahá Bar Yaacob él va a venir a la ciudad nadie le puede ofrecer hospedaje Abaye el jajam se enteró que venía otro jajam y le dijo a la gente de su ciudad nadie le ofrece su casa nadie como era un tzabdik y el otro también Abaye es un gran jajam y Rab Ahá Bar Yaacob es un gran jajam porque recibir gente es una amistad espectacular para que vaya su casa dice la Gemara es más importante recibir invitados que recibir la presencia divina ¿por qué? porque Abraham después de hacerse Brit Mila recibió la visita de Dios dice la Torah Dios lo fue a visitar y de repente vinieron tres viajeros y que le dijo Abraham a Dios espérame tantito ahorita vengo tengo que atender a mis invitados ¿cómo? pues estás con Dios pues de ahí aprenden los jajamines es más grande recibir invitados que la presencia de Dios por recibir invitados por recibir invitados ella era una persona que hacía todo el tiempo apuntando si justo el tiempo recibía la casa estaba abierta y salió la entrevista de ella y llegaron cinco terroristas a su casa le dijo hola bienvenido te ves traslado te doy agua le empezó a salir le dijo ¿quieres Coca-Cola? le dijo yo tomo Coca-Cola de dieta le dijo ¿qué es Coca-Cola de dieta? tengo Coca-Cola que hasta se rió con ellos dijo descántate le pudo la mano y de eso se quedaron dormidos los cinco terroristas en su casa hizo tiempo los que llegaron en ejército y mataron a los cinco y eso es algo entonces suena ilógico lo que dice Abayé Abayé el jajam dice que a Rabajá nadie le dé hospedaje ¿por qué? ustedes ya están pensando que lo quería para él no, no esa no es la razón ¿cuál es la razón? entonces cuenta el Talmud que había en el Betamidrash en la casa de estudio una especie de ser dañino no un humano ni un animal un ser dañino un ser dañino ahorita va a ver que es que normalmente esos seres dañinos no dañan de día y no dañan cuando hay dos personas dañan a gente sola en lugares inhabitados y de noche pero este ser era tan poderoso que dañaba en un lugar donde había gente de día aunque entraran dos entonces dice Avallé nadie le ofrezca su casa al Jajam se va a tener que ir a dormir allá al Betamidrash a la casa de estudio con el dañador ¿y por qué lo está metiendo a esa situación? entonces cuenta la Gemara que efectivamente nadie le dio hospedaje se tuvo que ir a dormir allá y cuando estaba allá se apareció este ser trabajaba Ariacob no sabía que estaba eso ahí él se dispuso a pasar la noche normal se apareció este ser allá se le apareció como la figura de un monstruo de siete cabezas así era este ser por eso no le quise decir al principio que era me preguntó que era ahorita va a ver Gemara Kidushin 29 B acuérdense que antes había muchos dañadores hay unos seres que Dios creó al final de los seis días de la creación hay unos minutos como que no son día y no son noche no acabaste y no empezaste en esos minutos Dios creó a estos seres que tienen una parte física una parte espiritual la gente que no sabe les llama duendes siempre hablan de duendes no son duendes duendes son seres chiquitos minúsculos así no son duendes son seres que son dañinos este era uno de ellos hoy en día no están en lugares habitables porque este Abraham los corrió él hizo un decreto que no que no estuvieran ahí para otras cosas para otros otros tipos de seres diferentes pero bueno no se metan en eso se le apareció como un ser dañino maligno de siete cabezas ¿qué sucedió? Raba Javari Jacob empezó a rezar ¿qué va a hacer? sacar una espada contra el dragón eso sí no existe entonces ¿qué hizo? empezó a rezar empezó a pedir tefilá y cuando estaba pidiendo se postraba ante Dios y pedía se postraba y pedía se postraba y pedía cada vez que se postraba se le cortaba una cabeza y al final lo logró eliminar por eso Abayé quería que el jaján vaya allá para que él con su rezo tan poderoso logre exterminar a este ser ¿qué? tal vez no hubiera aceptado si lo hubieran contado tal vez dicen yo no voy ¿para qué me arriesgo? así está el más yo estoy leyendo lo que dice la Gemara saquen conclusiones es lo que dice la Gemara le majar al otro día fue a a reclamarle a Abayé le dijo si no fuera porque me sucedió un milagro me pusiste en riesgo entonces ¿cómo puede ser que lo puse en riesgo? este jaján tiene razón ¿qué derecho tienes de ponerme en peligro? tú tienes un problema en tu ciudad con un ser maligno ¿yo qué tengo que ver? me pones ahí a mí en peligro y si no me hubiera funcionado y si no me salvo y si este ser hubiera ganado la batalla me pusiste en riesgo entonces reclamó si cantín me pusiste en sacaná en riesgo en peligro ¿cómo puede ser? entonces la pregunta es muy fuerte uno no tiene el derecho de ponerse en riesgo menos de poner a otro en riesgo la guemara dice ¿qué? no yo no puedo poner a alguien en riesgo por una comunidad yo soy dueño de la vida de la gente no aquí lo sacrificaron a él él no se sacrificó por nadie lo engañaron a él lo engañaron lo pusieron a él en riesgo yo puedo poner a usted en riesgo yo soy dueño de su vida un soldado decide ir decide ir a la guerra yo no puedo meter a alguien en riesgo yo no soy dueño de la vida de los demás él se sacrifica otra vez usted está dando la respuesta si él se quiere sacrificar ese es un tema yo sacrificarte a ti para salvarme a mí eso es un crimen yo no soy dueño de la vida de nadie yo no soy dueño de la vida de nadie hay una guemara que dice si barminam rodean la ciudad y dicen denos a uno o matamos a todos dice la guemara no le puedes dar a nadie no le puedes dar a nadie pero van a matar a mil ese no es tu problema tú no estás matando a nadie ellos están matando pero si tú lo entregas ahora tú estás matando tú no eres dueño de la vida de nadie entonces cómo puede Abaye decidir que va a poner al jajam en peligro para salvar a la ciudad se enojó el otro jajam con razón no me sacrifiques a mí por ti sacrificate tú si quieres pero no eres dueño de mi vida la guemara dice nunca hay permiso de ponerse en riesgo ¿por qué? porque pueden pasar dos cosas una que uno no se salve es la primera opción y la otra que Dios te salve con un milagro y te descuente méritos así está escrito para salvarlo le quitan méritos porque podían no haberlo salvado entonces ¿cómo aquí lo ponen en peligro? esa es la pregunta uno de los grandes comentaristas al Talmud el Mejarshah dice aquí no hay pregunta porque no hubo milagro no le hicieron un milagro para salvarlo él dice que sí Rabajá dijo si no hubieran hecho un milagro me hubiera yo puesto en riesgo de vida dice el Mejarshah no no le pasó ningún milagro rezó y su tefilá logró eliminar al ser maligno y lo que se logra por medio del rezo no es considerado un milagro así dice el Mejarshah lo que se logra por medio del rezo no se considera un milagro no te quitan méritos no te quitan méritos y no pasa nada entonces ¿no te reviste de aquí va a rezar y que por su sitio exactamente ¿entonces ya no se cura por el rezo? eso el rezo no descuenta el rezo no descuenta méritos porque se considera natural el rezo es un mecanismo natural por llamarle de una manera que Dios creó en el mundo donde tú puedes rezar y obtener y no se considera que te hice un milagro el rezo logra cosas ¿qué es el milagro? es otra cosa el rezo mismo el rezo mismo el rezo mismo no se considera un milagro se considera un procedimiento un sistema natural creado por Hashem para poder obtener cosas ¿en ese momento que rezó? ¿la milagro? no dice que rezó no dice no, no dice que abrió el sidur rezo eso ahí sí fue un milagro porque ellos no rezaron que se partiera el mar nunca se imaginaron que se iba a partir Moshe rezó pero no le rezó que se parte el mar esa opción a nadie se le ocurrió nadie dijo que se parte el mar porque esa opción no existía en su mente rezaron que Dios lo salvara eso si uno rezó y le contestaron no es milagro así dice el miar ahora según esto que estamos viendo aquí de esta guemara la tefilá está ahí creada por Dios para que uno haga tefilá y le den porque a veces se nos va esta opción y no le echamos tantas ganas o como dije al principio leemos pero de manera inconsciente y nos echamos todo el libro pero tal vez no tenemos en ese momento no estamos conscientes de lo que estamos pidiendo entonces la guemara misma dice hay cosas tan elevadas que están en la cima del mundo de tanta importancia que tienen y la gente las desprecia y el ejemplo es la tefilá la gente no sabe el poder que tiene cuando a uno le dicen híjole haz tefilá dice ya está perdido todo si ya me mandaron a rezar es porque ya está perdido todo y no es así el poder de la tefilá es inmenso por eso cada vez que alguien tiene una dificultad tiene que ponerse a pedir que ponerse a rezar puede ser teilín puede ser tus palabras pero reza pero pide pero no te quedes callado el que tiene muchas muchas peculiaridades importantes el soar dice que es fantástico y salva de epidemias y salva de daños y es bueno para tener parnazatová y es protección de muchas cosas el que toret es muy bueno el que toret está dos veces en shahrit uno antes de ashre antes de odú y otro después de la amida después de ana hasta después y está también en la tarde antes de minja si uno lo dice es espectacular es muy bueno de noche ya no está en arvid no está si uno quisiera decirlo como rezo si puede como tefilá el pergamino es una segulá para riqueza no es alajá segulá para riqueza leerlo de pergamino yo siempre les digo que lo mejor de todo hay que aprovechar los libros que hay hoy en día con español incluido y fonética ¿por qué? porque las palabras que están ahí no son las mismas que cuando ya las traduces las palabras en hebreo tienen significado más profundo tienen numerología hay fusiones de letras que entre varias palabras fusionas una palabra nueva y entonces hay un concepto más profundo diferente todo eso en español no existe hay palabras que se leen de una manera aunque estén escritas de otra depende cual sea luego si hay un ejemplo me lo enseña yo le digo cómo va justamente en Tehilim en el mismor 107 que dice así empieza este capítulo de Tehilim del 107 se aprenden los cuatro individuos que tienen que decir una verajada especial que se llama Agomel hay cuatro personas que si experimentan cierto suceso tienen que dar una bendición especial que se llama Gracias Dios te agradezco que tú a los culpables a los que no merecen les haces bondades gracias por haberme hecho esta bondad que yo no merezco pero tú por bueno me la hiciste ¿quiénes son esos cuatro? la palabra hayim tiene cuatro letras cada letra es un caso la jet es de habush el que estaba preso y salió tiene que decir esta verajada una yod es Isurim el que estaba enfermo y se curó tiene que decir esta verajada otra yod es de Yam el que viajó por el mar y la mem de Midbar el que viajó por el desierto o lugares desolados hay reglas para cada uno de esos el que estaba preso pues obviamente no hay mayor explicación estaba preso o secuestrado lo que sea sale tiene que decir a Gomel el que estaba enfermo según la costumbre sefaradí aunque esté enfermo un día si cayó en cama ya tiene que decir a Gomel ese es el parámetro cama cama obviamente con verajada si no, no hay nada si no hay verajada completa no es verajada la mujer también nada más que necesita miñán de hombres lo dice el Kniss frente a los diez hombres y ahí cuando cae uno en cama dice la guemara quiere decir que de arriba van a decidir si mejora o empeora ya estar en cama significa que todo puede empeorar puede todo derivar en cosas mucho más graves empieza como algo que nada más te incapacitó pero se puede ir para allá o se puede mejorar entonces si mejoraste te salvaste entonces por eso cama es el parámetro no, por eso aclaré por eso les estoy enseñando la costumbre ¿usted es Ashkenazí? no, sefaradí la alajad la alajad para los sefaradí es caer en cama y no se necesitan tres días por eso se los quise mencionar hay que acostumbrar tres días los Ashkenazí una mujer que da luz dice a Gomel cuando ya se recupera delante de diez hombres dice la verajada el de Yam y Midbar es un recorrido de mínimo setenta y dos minutos si uno va una autopista de carretera setenta y dos minutos dice esta verajada un vuelo setenta y dos minutos dice esta verajada y se aprenden de este Pazuk de este Mismor ¿por qué? porque ahí habla de ellos dice que Ashken va a reunir al final del exilio a regresar a Eretz Israel a todos los Yehudim después de que sufrieron y ahí habla de esos cuatro dice Dios los reunió de todas las tierras del este si les dije ciento siete del oeste de todos los lugares que estaban en el desierto y habla de los que estaban enfermos y habla de los que estaban presos y habla de los que fueron y vinieron por el mar pero hay una diferencia en los cuatro ejemplos habla de que ellos rezaron pero la palabra que usa no es la misma todo el tiempo de repente dice se lo saben ¿no? ya me estaban diciendo números a ver ¿qué es eso? gritar gritaron a Dios cuando estaban sufriendo y Ashken los salvó y de repente dice no sino con Zayn otra vez si volvemos al español tal vez yo no sé no he leído el teilín traducido pero tal vez uno va a decir gritaron y otro va a decir clamaron y tú en español pues dices es lo mismo nada más son sinónimos ¿no? pero en hebreo hay diferencia por eso les digo que el hebreo es el hebreo no hay manera de sustituirlo ¿cuál es la diferencia? entonces dice así en el caso del enfermo y del preso dice en el caso del mar y el desierto dice ¿qué diferencia hay? entonces dicen los jajamim es más intenso es un grito más intenso y con Zayn es menor ¿qué pasó aquí? los jajamim explican así el que va al minán está enfermo está preso ¿en quién confía? piensen bien confía en Dios y en el abogado en Dios y en el doctor está dividida su fe un poquito acá un poquito acá o un muchito acá y un poquito acá o divídanlo como quieran el porcentaje al final de cuentas él a su parecer a su criterio depende de Dios pero de un buen abogado depende de Dios pero de un buen doctor no, no, no otra vez yo no he dicho bien o mal estoy diciendo lo que es yo no he dicho bien o mal ¿qué dije? nada dije lo que es ustedes ya están diciendo no, pero ¿qué tiene de malo? yo no dije que es malo estoy diciendo lo que es lo que es es eso que el que está enfermo o el que está preso divide su confianza en dos partes Hashem me necesita ayuda pero necesito un buen doctor Hashem me necesita ayuda pero necesito un buen abogado el que está en el mar y el que está en el desierto no tiene a nadie a quien recurrir nada más Dios no hay nada más uno está en el mar y de repente se rompe el timón y el GPS se apagó y está de noche uno y dice Dios no hay abogados no hay doctores no hay nada dice Hashem ayúdame uno está a la mitad del desierto no hay a quien recurrir no hay a quien hablar no hay señal Dios ayúdame una vez me había hablado una persona que estaba perdida en el desierto de los leones perdido perdido un bosque ahí tremendo lo podían haber matado secuestrado enterrado y nadie se había enterado nunca más metimos a a comité central esto loto le dio una instrucción el baruj Hashem salió y se salvó pero podía haber tenido una tragedia ahí en quien confías nada más en Dios por eso se dividen las palabras las palabras son distintas bai za'aku con tzaddik en el mar y en el desierto porque es un grito más profundo bai za'aku con zayn es menos ¿por qué? porque es el enfermo y es el preso que confían también en otros entonces dice depende de cuánto deposites tú en Dios cómo va a ser tu clamor si uno piensa que depende de la gente también entonces le va a rezar a Hashem con menor intensidad porque también tiene un back si Dios no responde el doctor tal vez sí o el abogado tal vez sí porque es el mejor de todos es un esto es un el otro todo el mundo le pone adjetivos entonces ya como tienes a ese ya ganaste pero el otro depende nada más de Hashem por eso le clama con mayor intensidad su 100% está ahí con Dios no divide la fe entre A y B ¿cuál es la realidad? esto es lo que la gente hace o hacemos ¿cuál es la realidad? que vivimos desde arriba que tanto el enfermo tanto el preso tanto el del mar tanto el del desierto dependemos de Dios todos dependemos de Dios aunque tengas un buen abogado una persona me había contado una vez una vez me contó una persona que un pariente de él había atropellado a alguien después de atropellarlo inició un juicio porque hay lesiones hay esto hay el otro y en el juicio cada vez que iba a una audiencia salía en contra de él vas a tener que pagar más y esto y de repente ya salió que tenía que cumplir hasta cárcel todo todo se fue complicando entonces él me contó que fue una vez con el abogado que él tenía le dijo a ver no estoy entendiendo yo vivimos en México todo es arreglable todo es arreglable dime qué tenemos que dar qué tenemos que hacer y acabamos entonces llegó el abogado dijo déjame intentar tienes razón vamos a intentar fue con el secretario de acuerdos y le dijo dame X cantidad de dinero y sales bien la semana que entra le dijo va le contó el abogado al cliente pide X cantidad de dinero dijo va va todo bien ya está resuelto ya está resuelto pasan dos semanas sale el dictamen en contra de él en contra de él se volvió loco dijo no puede ser no puede ser entonces fue con el abogado le dijo qué pasó dice no sé déjame checar todo ya estaba arreglado ya había yo hablado con él déjame checar fue al juzgado regresó le dijo qué crees a este cuate con el que nos arreglamos lo atropellaron unos días antes de la audiencia final entonces pusieron a otro ese otro no estaba enterado del arreglo y entonces dictaminó en contra pero ya estaba todo arreglado ya aceptó ya el que decide te dijo sí ya está todo ya está y al final Dios no quería entonces tú hiciste todo lo que quisiste lo que tenías que hacer o lo que pensaste hacer ya olvídense de ilegalidad o no ilegalidad lo hizo así es un macé no se preguntan a los macios así fue y al final como Dios no quería pues no se hizo entonces uno dice ahí es el reto también como se vuelve de la persona como si hubiese estado en un despierto que ya no hay nadie Rapinju dice mucho en su libro cuando habla de tefilá que depende de la situación exacto ¿a quién te encomiendas? sí eso quién lo dice Rapinju lo sacó del Jafetz Chaim el Jafetz Chaim dice dice el Jafetz Chaim eso habla de Egipto cuando estamos en Mitzrayim y lo decimos en la jada de Pesach van Mitzach con Tzadi gritamos ¿cuál nivel es? el fuerte el intenso dice y Hashem escuchó nuestra voz dice el Jafetz Chaim aquí no dice que escuchó nuestro rezo escuchó la voz ¿qué quiere decir? que cuando uno clama ese grito Dios contesta inmediato dice tefilá a veces es inmediato a veces tarda unos días a veces tarda años pero un grito un clamor desde lo más profundo sirve inmediato siempre y cuando como acabamos de decir que tú deposites toda tu fe toda tu confianza en Hashem que no sea con Tzain con Tzadi ¿mande? ¿esto? sí llegué con mi hijo y le dije lo dejo en tus manos y en las de Dios y me dijo no tú dejas en manos de Dios yo trabajo para él en ese instante dije mi hijo va a salirme en la operación mi esposo por no estás oyendo lo voy a operar Dios le cambió el chil me cambió el chil pero fue ella no yo una doctora pero una doctora que ni siquiera despañe nada ahí está fue una buena frase en un momento adecuado sí me cambió el chil total porque dice cuando tú eres como el del desierto como el del mar que gritas solamente a Dios no confías en nadie más no con Zain que el abogado y el doctor no todo Dios cuando tú pides todo Dios es lo que dice el Jafetz Jaim se contesta inmediato como dice ahí Dios escucha hasta tu voz ya no importa el contenido no dice escuchó mi rezo escuchó la voz la voz misma cuando el bebé llora a la mitad de la noche no dice nada no dice ven por mí estoy incómodo tengo insomnio me duele algo grita y la mamá escucha la voz y va inmediato o no sé ya con las nuevas formas de educación si van o no van pero antes se iban inmediato iban inmediato pero no te dijo nada no hay un contenido X que se dirija a ti explicándote su situación o lo que requiere es simplemente un sonido es la voz pero esa voz de donde viene de lo más profundo y va dirigida a ti no piensa en nadie más nada más quiere a su mamá que venga por él no piensa en otra persona no sabe que existen más personas en ese momento es la mamá o no hay nadie y es lo mismo con Dios cuando tú te diriges a Shem y le gritas y le clamas pensando solamente en él entonces tu tefilá inmediatamente se escucha cuando aquí habla de gritar no significa realmente de gritar que también existe el concepto pero habla mucho de que venga de lo más profundo un grito interno que se refleje en el exterior pero que sea genuino al 100 directamente a Dios no confíes en nadie más y es lo que dijimos en la clase de ayer en la conferencia siempre inmediato garantizado si no sirvió aquí sí que no gritamos bien es lo que dice el Jafez Jaim si es nada más a Dios al 100 inmediato dice millad inmediato la prueba les voy a dar una prueba les voy a dar una prueba espérenme tantito les voy a dar una prueba Dios dijo que íbamos a estar esclavos 400 años este versículo no es en el año 400 es en el año 210 ¿cómo pudimos salir? si el decreto eran 400 la respuesta es esta un grito como estos inmediato ah pero hay un decreto no importa inmediato rompe todas las barreras si no estamos rompiendo las barreras quiere decir que no estamos haciendo lo que dice acá porque está garantizado no hay no nos falta más fe y el concepto es el que dije ayer en odmi levaddo saber que no existe nada ni nadie fuera del poder de Dios nadie te puede hacer nada ni para bien ni para mal más que Hashem eso lo trae el Jobot Alevavot lo trae el Haim Iboloshin el Nefe Shachayim nadie te puede ni beneficiar ni perjudicar todo es Dios el Jobot Alevavot critica al empleado que se somete al patrón porque siente que depende de él entonces le habla super bonito y le hace la barba y acepta cualquier tipo de condición dice el Jobot Alevavot no ¿por qué? tú dependes de Dios no sé que le falta respeto al patrón pero ¿por qué te sometes? ¿por qué te piensas abajo? ¿por qué crees que dependes de él? y te ríes de los chistes que dice aunque estén malísimos y le hablas muy bonito ¿por qué? dice ¿por qué tanta adulación? no dependes de él así critica al Jobot Alevavot se te olvidó que dependes de Dios y él es un intermedio yo les decía el ejemplo llega un paquete a tu casa y abrazas al repartido de Amazon no no él es el intermediario no es de él él no te mandó nada nada más te lo trajo igual el patrón el patrón es un medio de Dios para darte a ti que se sienta él privilegiado que te puede dar a ti porque Dios lo eligió como un conducto pero él no es nadie eso es lo que hay que aprender va a ir cerakó con cadi no con zain que se sienta lo que me